¡Ánimo raza! ¡Ya llegaron para ustedes! ¡Estos son... ¡Viento Serránico! ¡Y échale mi tingues! ¡Puro sabor! Se me subió el animal, se me subió el animal Se me subió el animal, ay se me subió el animal Se me subió el animal, se me subió el animal Se me subió el animal, ay se me subió el animal Mamacita no te espantes que esta no es la de Cervantes Y agárrate porque vengo con aguapas chocolates Pago de las verdes matas, tu me tumbas, tu me matas Y si sigo pase y pase tu me haces andar a gatas Se me subió el animal, se me subió el animal Se me subió el animal, ay se me subió el animal Se me subió el animal, se me subió el animal Se me subió el animal, se me subió el animal Ay se me subió el animal ¡Eso bonito con barramón! ¡Y a ver que animalote oiga! ¡Jajajaja! ¡Y en un solo viento oiga! Se me subió el animal, se me subió el animal Se me subió el animal, ay se me subió el animal Se me subió el animal, se me subió el animal, se me subió el animal, ay se me subió el animal No me da la impresión de vengo porque andaba bien perdido, lo bueno es que aterricé otra vez en este nido Hay que darle gusto al gusto porque la vida es muy gorda, y si la suya es muy chica no se hago y te compré si otra Se me subió el animal, se me subió el animal, se me subió el animal, ay se me subió el animal Se me subió el animal, se me subió el animal, ay se me subió el animal Y aguas, 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 no se les vaya a subir el animal, y como le hacen los vistecitos compa tinguis Se me subió el animal, se me subió el animal, se me subió el animal, ay se me subió el animal Se me subió el animal, se me subió el animal, se me subió el animal, ay se me subió el animal Yo no me ando con pobreza, con ganas voy a invitarles Pues soy como las paletas, chúpele hasta que se acabe Y cuando ando bien prendido de leones mi rugido Yo me enciendo como un gaño y... Tengo vuelo de perico Se me subió el animal, se me subió el animal Se me subió el animal, ay se me subió el animal Se me subió el animal, se me subió el animal Se me subió el animal, ay se me subió el animal Y saben que mis mientos, a mi también se me subió el animal Se me subió el animal, se me subió el animal Se me subió el animal, ay se me subió el animal Se me subió el animal, se me subió el animal Ay se me subió el animal Y aún no por qué viene el animal Y eso y eso Pues a que caray, síganme los buenos ¡Suscríbete al canal!